El otro día, bueno hoy ha sido hoy, estaba yo pensando cosas de redes y me di cuenta de algo Una teoría, pensé una teoría bastante buena Y como no tengo nada que hacer y tengo que subir algún vídeo ya Porque llevo ya casi un mes o una semana, dos o cinco semanas sin subir nada Voy a haceros un vídeo así rapidillo, un minuto o dos, contándoos la teoría O sea, leyéndosla, ya que es lo que yo sinceramente vendría como un final bastante bueno por así decirlo Así que estar atentos y hacer caso a esta historia porque es bastante buena Y empezamos a leerla entre estos En la última misión con Arthur, si eliminas suficientes prickatons, podré subir junto a John Marston en Strawberry Os separaréis y Arthur dirá, lo sigue Y Arthur dirá, ha sido un viaje largo, hermano Entonces saltarás al decapítulo y será el epílogo 1 Arthur está alojado en el hotel de Strawberry Pero está muy enfermo y sabe que morirá Pero piensa en ir a Neil Austin a buscar a Mary Y de repente llega una carta desconocida y te dice que vayas a una ubicación Te dice que vayas a una ubicación Si no vas, Arthur irá a Neil Austin en busca de nada Ya que no encontrarán nada Y morirá a los 68 años y tú jugarás Libre Infinito, obviamente Pero si vas, encontrarás a alguien conocido Esta es Sadie Alder, tras la muerte de su marido siempre tuvo un vínculo muy fuerte por Arthur Y le confesará que lo ama Arthur también lo amaba, como Arthur estaba muy mal Pues se irán a Neil Austin Arthur mejorará mucho en este saldo Ahí se darán cuenta que igual Ahí harán su vida igual que John Y Sadie y Arthur Descubren la ubicación de Maika Así que van hacia allá Hacia allí Y cuando Y cuando lo dan con Maika Se dan cuenta de que John También iba a matarlo Así que llega a la encrucifrada final Y sale Dutch Y todo transcurre igual que en el juego original Y nada, John y Arthur se miran uno al otro Y aparecen los créditos Esa es mi teoría, gente Si os ha gustado, bien Y si no, pues nada Yo os lo digo que este juego me gusta mucho Y sinceramente mi personaje favorito de los videojuegos Es Arthur Morgan ¿Vale? Arthur Morgan Pues a ver Tiene un... O sea, pasa de ser Pues un... Alguien desarmado Alguien que amaba Alguien que todo el mundo hemos odiado en el primer juego Tiene que venir a ver Así que... Arthur Tiene el mejor transcurro O sea, a ver Para mí es uno de los mejores personajes de... Que co... Ah, vale Que es la radio esta Pensaba que... Huevo, me he cagado A ver Os cuento Eh... Y bueno Pues hasta aquí esto Si te ha gustado dale like Si no, pues ponme un comentario Y dime Vale mierda teoría Yo te diré Gracias Bueno, adiós